Me llamo Daniel Palacio, Samitier. Soy profesor aquí en la EPSG y formo parte del grupo EPSG Media de profesores que estamos especializados, digamos, en el área de multimedia. La presentación, la ponencia que voy a hacer, se titula Redes sociales o privatización de la web. Os hablaré un poquito más adelante del título. Pero, básicamente, la idea de esta ponencia, de esta charla, es analizar las implicaciones que tiene el uso generalizado de las redes sociales para la comunicación, tanto fundamentalmente a través de Internet, en sustitución de otras herramientas que ya existían previamente y cómo esto puede afectar al uso o a la funcionalidad de la web. A mí se me plantearon unas cuantas preguntas. En primer lugar, ¿hasta qué punto las redes sociales están sustituyendo a otros servicios que ya existían? ¿Cómo puede influir esto en el uso de Internet? Y si las redes sociales pueden representar un riesgo para la neutralidad de la red. Facebook, Twitter, etcétera, nacieron surgidas de iniciativas privadas con intereses económicos. Las primeras, como resultado, lo que se obtuvo fueron protocolos y servicios basados en estándares públicos, mientras que Facebook, Twitter, las redes sociales y todas estas son sistemas privativos. En primer lugar, hay una cosa evidente también, que es la propia naturaleza de las redes hace que aquellas que sean más grandes tengan más fácil mantenerse y crecer. Pero las redes generales, como puedan ser Google Plus o Facebook, evidentemente interesa que cuantos más usuarios haya, cuanta más gente haya dentro de la red, mejor. Extraída del mismo informe que antes, es hasta el 2012, pero también da una pista. Redes sociales más usadas por los internautas españoles. Y podemos ver cómo, digamos, a lo mejor no las grandes a nivel nacional, pero sí a nivel internacional, como serían Facebook, Twitter y Google Plus, aquí en España no han hecho más que crecer. Otro aspecto a tener en cuenta es la absorción de otros servicios web por parte de las redes sociales. Esto es una política que, digamos, un poco cada red social puede tener, puede llevarla de una manera o de otra, pero que, por ejemplo, Facebook y Google Plus, Google, para no, digamos, sí que la llevan bastante a rajatabla. Los riesgos a los que nos podemos enfrentar, pues es básicamente que unas pocas compañías gestionen de forma exclusiva y la gran parte de la comunicación a través de Internet facilita su control. Facilita su control sobre privacidad, sobre censura, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Gracias.